pesos del fondo de pensiones, esto es gravísimo, como les vengo diciendo, cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde, o sea, a sus propios trabajadores del estado les acaban de hacer esto, por eso hoy aquí están marchando, pues si son, ya estoy viendo una cantidad considerable de trabajadores, me dicen que aproximadamente, estamos hablando de 130 a 140 mil trabajadores en todo el estado de Jalisco, que hoy se están manifestando, pues para exigir, así que donde quedó la bolita, a ver vamos a ver aquí que, dice, reforma de la ley de pensiones, exigimos una ley que beneficie a los trabajadores, y se castigue a los responsables del saqueo al IPEJAL híjoles, no, estos no tuvieron madre, a ver que va a ser el ayón con esto, no, si, es que aquí están metidos hasta el gobernador, como que se murió, se me debía, no, 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 esto no, si, 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 a donde tope tiene que llegar esto, si, oye, si no los traía el dinero en la bolsa, no juegues, no, 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 está bien que el año de Hidalgo, pero no jodan, no, 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 esto sí ya, esto ya, ya rebasó, atentar contra los fondos de pensiones, ese sí es, y de trabajadores que estuvieron apoyando a esta administración, que se la estuvieron rajando para sacar adelante este gobierno, y ahí le pagan, precisamente por eso quieren desaparecerlo, para que se vaya terminando todo esto, y así no se den cuenta de todo el robo que hicieron están bravos, no saben con quién se topan, esta vez toparon con Coyol, vamos a seguir viendo aquí este, a los compañeros, y como quieras, estamos hablando de ciudadanos, de trabajadores, que se la han rifado a ellos les han descontado religiosamente su parte correspondiente, y cuando volteamos, pues, pues ya no está y eso sí está gravísimo, bueno, vamos a, vamos a seguir platicando aquí vamos a seguir tratando de... Hola, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Para La Voz de las Redes, este, ¿qué pasó aquí, hombre? Fue así que nos desconocieron, ¿qué sucedió? Este quebranto al fondo de pensiones, ¿desde cuándo fue detectado? Perdón Ah, güey, ya tiene casi 8, 9 años Ah, caray, se viene arrastrando entonces Sí, sí, lo que pasa es que en el 2009 la ley de pensiones, que en ese momento estaba vigente, sufrió una modificación importante y que la hicieron precisamente para dejarla a modo y poder hacer el desfalco que hoy estaba en inversiones fallidas, pues, de proyectos que no tenían futuro, o que no eran precisamente para los propios trabajadores, sino para particulares. Entonces, en estricto sentido y en estricto dicho es, el dinero de todos nosotros lo sacaron y se lo entraron a particular para que lo trabajaran. Entonces, es un esquema similar al que pasó con Duarte, ¿no? Javier Duarte Ochoa en Veracruz. O sea, que utilizan el fondo de pensiones como caja chica. Pues aquí fue como una caja grande, porque no tomaron pues las precauciones y ahora nuestro dinero, evidentemente, ya que está invertido, pues no tiene ninguna garantía. O sea, ¿no hay ni cómo recuperarse? No sabemos todavía, esto es una historia que apenas inicia, no sabemos porque los números que tenemos lo hemos sabido por todo mundo, menos por quien debería de dárnosla precisamente. O sea, que no cuadra esto. Sí, claro. Entonces, apenas ahora que supongo yo que entre un gobierno electo, será que nos daremos cuenta de una manera más fidedigna, porque los que se van, pues nunca nos quisieron dar información. Y cuando no quieren dar información, bueno, no se está escondiendo. Algo pasa, ¿verdad? Algo está pasando. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Su nombre? Sí. Marta Aile Naranjo Sánchez. Es usted. Secretaria General de los Sindicatos del Estado de Jalisco y Secretaria General Electa de la Federación Democrática y Drabajadora de Jalisco. Martín, pues estamos al pendiente y vamos a estar con ustedes. Vamos a darle cobertura a esto, porque donde tocan a un mexicano nos duele a todos. Claro, muchas gracias. Ándale. Bueno, pues vamos, estamos acompañando esta marcha, esta marcha que de verdad estaríamos hablando de una marcha de lo propio. Una marcha que no debería de ser, algo que no debería de suceder en un país, pero pues es el adiós del PRI. Es el adiós de un sistema corrupto que se está llevando hasta el perico. Está barriendo con la casa. Y esto está, esto es obvio que se va a seguir viendo, todos los estados están en el proceso de entrega-recepción. No esperamos grandes cosas en Los Pinos, igual, gravísimo esto. Trabajadores que, bueno, y lo que me platica Martita, es que esto ya trae un arrastre desde hace nueve años. O sea, no estamos hablando de una administración, sino de varias, varias administraciones que participaron en este quebranto. Que fueron utilizando este fondo de pensiones a su arbitrio. Ay, pues sí, pues ya, ya nos falló la inversión y pues al cabo, pues no es mío, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Cómo fincar responsabilidades? ¿Cómo llevar a la cárcel a quien malutilizó este fondo de pensiones? Y eso es lo que yo creo que van a tener que hacer, porque dice, reforma de la ley de pensiones. Exigimos una ley que beneficie a los trabajadores. Pues claro, pues es la pensión, es el respaldo de un trabajador que ha dado su vida, así que trabajando y que ya al final de sus días les digan con que dijo mi mamá que siempre no. Y que se castigue a los responsables del saqueo al IPEJAL. Vámonos con todo, hermano. Y aquí estamos, dándoles cobertura y apoyando. Estamos por lo menos, por lo menos que se sienta que no estamos solos. Solamente uniéndonos los mexicanos podemos sacar en esto, en estas luchas. Aquí es a donde te quiero ver. Aquí es a donde nos tenemos que unir. Así es, ¿cómo ves este Marina López, Jave Gámez y Coria precorruptos? Sí, por lo menos ya terminaron. Francisco Valdés, van a dejar el país completamente en bancarrota. Ese peña se va a llevar hasta el perico, sí. Eso es un hecho. Salvador Cruz, auditoría, sí, hay que darle. Así que compañeros, por favor, compartamos este video, hagámoslo viral. Hagamos que la voz de estos trabajadores sea escuchada. Porque esta voz van a ver, se va a seguir replicando, porque ya es una forma, ya es un modus operandi del sistema. Utilizar los fondos de pensiones como si fuera dinero de ellos. Así pasó con el Seguro Social y así lo quebraron. El Issste lo quebraron. Y así los diferentes fondos de pensiones de los diferentes estados. Entonces, no se vale. Bueno, pues vamos a seguir compartiendo y pues acompañando a nuestros hermanos en esta marcha. Calculo que aproximadamente debemos, deben de estar aquí unos, yo creo que sí, unos 400, 500, más o menos, ¿verdad? Pero estamos hablando de 130 mil. Vamos a jalarlo. Y al rato se juntan. Al rato se juntan, van a ver. Sí, sí, sí. Al rato que vean que qué óvole, cómo se murió, se me debía. Ahí vas a estar, vas a ver. ¿Qué le pasó a pensiones de Nayarit? Te digo que es un modus operandi. Igual en Veracruz, con Duarte. Así, así han estado haciendo. Esto va a estar pasando ahorita que se van. Es el año de Hidalgo. Pues sí. Y no, 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 van. Se van parejo. Sí, sí. Sí, no, no, no. Vamos a gritar. No me acuerdo al Instituto de Pensiones de Nayarit. ¿Cuánto le desfalcó? Para acabar la cerpeída, igual que el de aquí, Sandoval. No, vale. No, es que agarran el fondo como si fuera de ellos. No es de los trabajadores. Y lo invierten. En todo caso deben de hacer sesiones. Consultas. O representantes. Consultas. Por una cantidad. No, pero es que como lo hacen todo en lo oscurito. Claro. Aquí me quedo y pues, pues que se creen que nos falló la inversión. En las pérdidas se socializa y en las ganancias se presta. Porque se la pasan jugando a la bolsa. A secretos, claro. Sí, sí. Y cuando hay ganancias presta para acá. Porque hay repartición entre los de la primer ciclo. Lo que hacen es jinetearte. Es jinetear el recurso. Bueno, pues vamos a seguir acompañando aquí a los hermanos. Y pues que se vea. Que se vea que no están solos. Que vea que esto es una lucha justa. No pueden. No pueden ni deben robarles. Por eso esto debe de llegar hasta las últimas consecuencias. Y pues no hay que rascarle mucho. Hay un gobernador electo. Y este es el que debe de dar la cara. Es el responsable. Es el responsable. Ah, caray. Sí, allá ya se ve más. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va. Ponla un poquito más arriba. Miren. Así es, Maite. No, es que esto está parejo. En diferentes partes de la república se está dando este efecto. Pues como ya se van. Ahorita están agarrando. Están barriendo hasta con el parico. Y si ven, son de diferentes partes del sindicato. Como hablé hoy con Martita. Pues es el... Es todos los sindicatos que se están uniendo. Todos los que han... De trabajadores al servicio del estado. Pues sigan, sigan. Tienen que seguir luchando. Porque no se pueden desaparecer así como así. Dos mil trescientos millones de pesos. Como que se perdió si aquí lo dejé, ¿verdad? No, no, no. Estos están bravos. La sonrisa, la sonrisa. Dale. Sigan, sigan. Vamos dándole cobertura a todo esto. Esto está ocurriendo ahorita aquí en Jalisco. Vamos caminando sobre la avenida Hidalgo. Esta marcha va a llegar hasta... Va a llegar a la plaza de la liberación. Van a entregar un escrito. Van a exigir que se modifique la ley de pensiones. Esto no puede seguir sucediendo. Pero muy independiente de la modificación a la ley de pensiones. Se tienen que tomar medidas. Alguien los robó. Alguien mal utilizó este dinero. A ver, tenemos aquí una... Ana Xochitl en Baja California. No pagaron el mes de octubre a los maestros jubilados ni pensionados. Porque el Istecali no tiene liquidez. No, pues te digo que es el año de Hidalgo. Es el año de Hidalgo. Y ahorita... Ahorita están agarrando parejo. Pues ya se van. Entonces vean, más o menos ya... Yo creo que sí se juntaron unas mil. No, sí, ya unas... Un poco más de mil personas, ¿verdad? Bueno, pues hay que seguir apoyando. Aquí es a donde se logra la unión. Uniéndonos en sus luchas. Acompañándolos. Arropándolos. Dándoles difusión. ¿Sí? Esto es unión. Aquí es donde se trabaja y se construye la unión de México. Que las luchas no estén aisladas. Que se genere una sola lucha. Esto es lo que se busca. Para que no sigan sucediendo este tipo de arbitrariedades. Este tipo de robos. Se tiene que hacer muchas cosas ahora con el gobierno entrante. Se tienen que modificar muchas leyes. Cada estado va a tener que hacerlo conducente. Para que esto no se pita. Tenemos una gran oportunidad como país. Hay un cambio profundo en la política del país. Tenemos un tipo muy diferente de gobierno. Es la gran oportunidad para cambiar las leyes. Y hacer de este país un mejor lugar para vivir. Hacerlo más justo. Es una gran oportunidad. Y qué bueno que nuestros compañeros se empiezan a mover con tiempo. Para poner sobre la agenda. Poner sobre la mesa estos temas. Y exigir... Adiós.